Yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 18 de primera de Samuel, primera de Samuel capítulo 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios y es el versículo 8. Vamos a comenzar en el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al Filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, todas, cantando y danzando para recibir al Rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, permitido por Dios, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual, Saúl lo alejó de él y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Gracias, Padre, por esta palabra que nos alienta, nos enseña, nos exhorta, nos consuela y nos da al norte a seguir, Señor, en medio de tanta turbación en el mundo. Pedimos que tu bendición continúe con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amados, en la ciudad holandesa de La Haya está ubicado lo que llama la Corte Penal Internacional. Y allí se dirimen todos los conflictos internacionales, los reclamos de los países. Tienen que ver con la violación de los derechos humanos, con los genocidios, con todos aquellos conflictos que de alguna u otra manera tienen que ver entonces con reclamos territoriales. Por ejemplo, hace algún tiempecito atrás, Bolivia estaba haciendo un reclamo ante la Corte Penal Internacional por una salida al mar. Entonces, a veces se tardan estas situaciones porque todo esto, pues, hay que llevarlo. Hay abogados, hay personas, hay jueces, hay fiscales, todo este tipo de gente. Y a veces como que tarda y pasan muchos años y como que no se concreta, ¿no? Pero la justicia muchas veces no nos da su veredicto al final del día. Pero a su debido tiempo nos pasará un balance preciso. Alguien dijo que la mentira tenía patas cortas y que la verdad la iba a alcanzar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero allí en la Corte Penal Internacional no solamente se derimen o dirimen estos conflictos internacionales. Allí hay un cuadro, una creación de un pintor, Rembrandt, del año 1655. Y fue restaurada por ocho años. Ocho años restaurando esta pintura y está colgada allí. Y el nombre de la pintura es Saúl y David. Es una obra de arte reconocida por los críticos. Envía un mensaje. Los que conocen, miran y sacan conclusiones extraordinarias. Pero es evidente el contraste que hay en lo que es Saúl y lo que es David. Aunque es una pintura. El rey Saúl aparece con sus ropas reales y aparece también con una corona. Pero se le ve apesadumbrado. Se le ve triste, atribulado. Como que se estuviera muy preocupado. Y por otro lado está la figura de David. Y la diferencia está en que tiene un atuendo de siervo. Eso es todo lo que hay. Pero la diferencia también es que está... Radica en que el rey tiene una lanza y David está tocando el arpa. Hay una diferencia. Entonces yo quería preguntarte y preguntarme a mí mismo ¿Qué tienes en tu mano? ¿La lanza o el arpa? Porque la lanza tiene que ver con peleas, con confrontaciones. Tiene que ver con muerte. Pero el arpa tiene que ver con la paz, con el sosiego y tiene que ver con la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Y Efesios 6.12 nos dice a nosotros que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que de una u otra manera se encarnan para hacer su trabajo de destrucción. Entonces la verdadera batalla, mis amados hermanos, es una batalla espiritual. Si lo tomamos desde otro punto de vista y nos dedicamos a las peleas internas, es evidente que estamos fallando. Porque esa no es la manera de poder enfrentar esta cuestión. Entonces, ¿podemos nosotros saber cuándo utilizar la lanza? ¿Podemos nosotros saber cuándo podemos utilizar entonces el arpa? Muchas veces lo que llaman las circunstancias, las situaciones que nos rodean, nos manipulan, nos utilizan y de alguna manera nos impulsan para que nosotros usemos lo que es la lanza. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho porque la gente comenzó a cantar las mujeres. Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Las circunstancias pueden influenciar los que nos rodean. Mira, el pueblo estaba de fiesta, el pueblo estaba alegre, estaba celebrando. ¿Por qué? Porque había habido un triunfo tremendo. Goliat había sido muerto y estaban celebrando pues la alegría. Pero el rey Saúl no estaba contento porque él no solamente quería la victoria, él quería ser el victorioso y el canal para que entonces la victoria fuera una realidad y lograr el triunfo. Pero el tiempo de los grandes triunfos de Saúl había pasado. ¡Qué cosa tan tremenda! Sí, y la última vez que él venció a los amonitas tenía 20 años, 30 años. cuando él tenía 20 años, ahora tenía 50 años y ya no tenía la misma popularidad, ya no era el mismo. Y de una u otra manera este tipo de cosas comienza a tratar en su vida y comenzó a menoscabar lo que es su propia existencia porque habían pasado mucho tiempo. Entonces, las encuestas no le favorecían. Y dentro de un análisis humano tenemos que analizarlo también. No siempre la gente será el centro de atención. no todo el tiempo la gente va a ser el alma de la fiesta, no va a ser el novio de la madrina como decimos en Venezuela o va a ser lo que llaman entonces el cuarto bate del equipo. Había pasado un tiempo y él se sentía como afectado. Por eso yo no puedo negar una realidad. Cuando mis hijos salen del baño salen fuertes y vigorosos pero cuando yo salgo del baño ya las cosas cambian. Ya le dije que cuando me miro en el espejo me veo más viejo. Cuando usted cumple año usted está cumpliendo un año más pero cuando yo cumplo año es un año menos cronológicamente. Y entonces tengo que entender que hay cosas que tengo a una nueva generación que me está pisando los talones y que viene emergiendo y que cada uno de nosotros realmente debemos dejar una excelente herencia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? a esa nueva generación en el nombre de Cristo. Sí, pero entonces Saúl venció a sus miles pero David venció a sus diez miles. Es un análisis, es una verdad. Ya yo no puedo competir con muchachos de veinte años en una carrera de cien metros. Dios me dijo en una oportunidad que me iba a dar nuevas fuerzas. Yo me sentía cansado, agotado y me dijo voy a darte nuevas fuerzas y voy a darte nueva sangre. Yo me contenté, me sentí alegre, me sentí gozoso. Sí, porque estaba cansado, estaba agotado pero después comprendí que la nueva fuerza y la nueva sangre eran los hombres de Dios, los jóvenes que estaban levantando en la iglesia que le iban a dar continuidad al trabajo que esto no se puede perder que seguirán adelante que levantarán la antorcha del evangelio y seguirán trabajando en función de lo eterno, de lo valioso y de lo positivo en Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Alaba la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya el nombre de Cristo! Las circunstancias nos pueden estimular a tomar las lanzas, nos manipulan y esa repetición espaciada que son técnicas de venta te repiten, te vuelven a repetir en los medios de comunicación un producto cuando tú te das cuenta lo estás comprando. esa repetición espaciada comenzó a ulcerar el ser interior de nuestro rey, pues en este caso el rey Saúl. Saúl mató a miles pero David a sus diez miles. No podía dormir, estaba agobiado. esa repetición espaciada causó un efecto psicológico muy fuerte. Ya tengo cincuenta años, me están rechazando, ya no me quieren. El diablo es astuto, ¿sabe? el síndrome del pobrecito yo y nosotros tenemos necesidades básicas, el ser humano tiene necesidades básicas de aceptación. Yo no quiero que me rechacen, no quiero que mi esposa me rechace, que mis hijos, que compañeros de la universidad del trabajo me rechacen, que compañeros del ministerio me rechacen, yo no quiero porque el ser humano tiene necesidades básicas de aceptación. Lo único que le falta a David es el reino. Qué cosa, ¿no? Las circunstancias nos pueden estimular a tomar las lanzas y dice en el capítulo 18, versículos 10 y 11, y tenía Saúl la lanza en su mano y dijo enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces, estaba como decimos nosotros en Venezuela, estaba mosca, estaba apercibido, entendía los movimientos de Dios, pero también entendía los movimientos de Satanás y él tenía el secreto de saber cuándo debía usar la lanza y cuándo debía de tocar el arpa y hay mucha gente confundida en vez de usar el arpa usa la lanza y ere a las personas y quieren clavar a los otros porque de una u otra manera piensan que han desmejorado, mire, yo le voy a decir una cosa, yo sé bueno, que cada vez que me miro en el espejo pero no hay mayor privilegio que servirle al Señor y morir con las botas puestas, no importa si tiene 70, 80 años, aleluya, 90 años pero que podamos levantar el estandarte del Evangelio de Cristo, sea Cristo glorificado, que cosa no, que trabajo, la mente de Saúl se convirtió en un taller satánico, Dios amado, eran del mismo bando, pertenecían al mismo pueblo, luchaban por los mismos por defender al pueblo pero uno de ellos le arrojó la lanza al otro, ahora, ¿ha sentido usted alguna vez la lanza que le entra por la quinta costilla? y a veces de las personas que más amamos y que más hemos ayudado y que hemos utilizado los dones, la gracia que Dios nos ha dado para bendecirlos, para ayudarlos sin ningún tipo de mezquindad y cuando te das cuenta te meten la lanza por la quinta costilla el dolor del alma es más fuerte que la herida física hemos sido víctimas algunas veces de abuso yo sí donde te ignoran donde no te tratan con justicia donde hay abuso de autoridad donde te exponen a la vergüenza pública donde dicen cosas que no son verdad y que hieren tu corazón cuando tú tienes un propósito de servicio a Dios de entrega y la gente lo malinterpreta que andará buscando Juan Sebastián aquí siempre habrán mentes que serán talleres satánicos pero la mente de David era un taller de Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta situación cual fue la actitud de David él tocaba el arpa y cuando tocaba el arpa el espíritu malo se movía y se iba del palacio bendito sea el Señor la diferencia estaba que David sabía cuando tocar el arpa y cuando arrojar la lanza yo era un jovencito cuando alguien estuvo en nuestra iglesia era un evangelista dominicano hace muchos años y él cantaba este coro los demonios no se aguantan a la presencia de Dios los demonios no se aguantan a la presencia de Dios Señor dame poder dame poder dame poder Señor dame poder para vencer al tentador los demonios no se aguantan a la presencia de Dios los demonios no se aguantan a la presencia de Dios Señor dame poder dame poder dame poder Señor dame poder para vencer al tentador aleluya cuando David tenía que enfrentar a los filisteos utilizaba la lanza a los enemigos de Dios no tenía piedad tenía que defender los principios de un Dios que es uno establecidos en la palabra y tenía que defenderlo como dicen a capa y espada él usaba las armas de guerra para hacer retroceder las tinieblas aleluya pero cuando estaba con el pueblo tocaba el arpa bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque la adoración atrae la presencia de Dios y él lo ha dicho claramente yo habito en medio de la alabanza de la adoración allí establezco mi campamento lo haga en su casa lo haga en la iglesia porque nosotros somos un acto de adoración que honra el nombre del Señor así que iglesia toca el arpa en el nombre de Jesucristo ahora ¿qué influenció a Saúl a utilizar la lanza? ok las circunstancias sus influencias somos influenciados por lo que vemos por lo que oímos por lo que hablamos es así para no ser influenciados habría que seguir el ejemplo de aquellos monitos conocidos internacionalmente los tres y uno se tapaba la boca decía no hablo no oigo no veo pero Saúl oyó habló y dio tenía emociones encontradas amaba a David pero también lo odiaba que cosa tan fuerte había conflictos internos falta de presencia de Dios en su vida porque Jehová se había apartado de él por eso utilizaba la lanza era diestro en la lanza bendito sea el nombre del Señor David cuando fue buscado por primera vez para que estuviera en lo que llaman el palacio mire que el Señor está con él el Espíritu Santo es un joven de buena presencia y entonces Saúl dijo busquenme alguien que toque bien excelencia Dios no es un Dios mediocre Dios es un Dios de excelencia y espera de nosotros que toda nuestra adoración toda nuestra vida esté basado en la vida en el Espíritu bendito sea el nombre de nuestro Dios que seamos señalados en la integridad en la honestidad que de una otra que de una otra manera seamos personas que buscan a Dios de verdad verdad que haya cambios que haya transformación de una manera poderosa en el Espíritu en nuestras vidas porque nuestras acciones y nuestras actitudes van a demostrar la calidad de nuestro cristianismo Dios no es mediocre Dios es excelente y espera que su iglesia y su cuerpo sea excelente bendito sea el nombre de nuestro Dios Dios una de las cosas es que Saúl se enojó una de las características por la influencia se enojó y dice en gran manera y le desagradó este dicho miles diez miles para él miles para mí eso comenzó erosionar su ego su vida lo estaba viendo desde el punto de vista humano no pudo percibir no tuvo capacidad de ver más allá de sus narices bendito sea el nombre de nuestro Dios no pudo soportar el canto de las mujeres retumbaba en su mente constantemente y pudo haber decido como decimos nosotros en Venezuela me quieren serruchar el puesto y comiencen a pisotear y de una u otra manera en vez de alivianar el camino cuando uno ve el potencial como hombre de Dios uno va a procurar alivianar el camino ayudar le damos plataforma le damos radio emisora los llevamos a reuniones los bendecimos los presentamos como alguien me dijo pastor si usted me saca por la puerta yo me meto por la ventana pastor usted ha sido una bendición y un ejemplo extraordinario para mi vida yo estoy muy agradecido de mi señor siempre estaré a su lado póngame a hacer lo que usted quiera lo que sea desde limpiar un banco un baño porque yo quiero servirle a mi señor y cuando uno escuche todo ese tipo de cosas uno dice wow y ve que hay potencial ve que hay dones un mes después pastor quiero decirle que el espíritu santo me dijo que me fuera de la iglesia espera ven acá cual espíritu santo te habló porque aquí por la palabra dice que no debes irte que no debes dejar de congregarte que debes obedecer a tus pastores y que mejor es estar un día en la casa de Jehová que Emil pues que el espíritu santo me habló te colocan contra la pared y tú no tienes otra cosa que decir bueno si el espíritu santo te habló quien soy yo para impedirte y aquel que daba la vida por mi entonces algunos ni siquiera vienen a hablar con uno con nosotros los hemos pastoreado 20 años 30 años y después te mandan un mensaje de texto o sea que no te dan ni 5 minutos oh Dios porque la gente tiene que adelantarse a las promociones que vienen de parte de Dios a veces las ambiciones personales los sentimientos encontrados las agendas ocultas porque sirvo a Dios porque estoy al lado del pastor Juan Sebastía que logro que es lo que quiero que es lo que pretendo hasta donde quiero llegar esas situaciones son fuertes motivaciones incorrectas Dios amado que bueno es esperar la promoción de Dios porque cuando Dios te promociona nadie te puede quitar lo que Dios te da yo a veces he tenido que decirles a algunas personas y se los digo y no se lo digo con orgullo porque nada más tienen un pequeño éxito ministerial ya se sienten con ínfulas el orgullo la arrogancia yo he tenido muchas veces cuando casi nunca lo hago le digo mira tú no ves lo que hay aquí aquí hay unas medallas yo no las he puesto allí la puso el Señor y si el Señor las puso allí yo no me las voy a quitar él conoce mi corazón pero tienes que respetar la autoridad y esperar el momento adecuado bendito sea el nombre de nuestro Dios y allí estaba David esperando su tiempo se sometía al rey Saúl pero la mente y el corazón de Saúl estaba dañado estaba podrido y él estaba vigilante David estaba vigilante pero se enojó no supo soportar el canto de las mujeres que le retumbaba le retumbaban constantemente de día de noche no podía conciliar el sueño él estaba más pendiente de las cuestiones externas que las cuestiones internas no tolero la prosperidad de otros eso fue lo que dijo hay gente que no va a tolerar la prosperidad que Dios que Dios le ha dado y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando simplemente de dinero oh Dios es el tiempo en que Dios decide prosperarte en tu matrimonio en tu ministerio en la obra de Dios que estás desarrollando y él decide colocarte en una posición donde realmente siempre le darás la gloria al Señor Jesucristo no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre dadle la gloria porque tuyo es el poder porque tuyo es la gloria aleluya bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Cristo la gloria es para Dios la alabanza es para Dios es en él por él y para él aleluya y como leímos en el libro Dios en todos entonces así el pastor Ramé dice en este momento Dios no es todos en todos pero un día será el todo en todos bendito sea el nombre del Señor aleluya si Señor las circunstancias externas produjeron efectos internos en la vida de Saúl la ira el enojo se apoderó de él que cosa tan terrible su rostro se incendió si y que dice la palabra del Señor es Santiago 1 20 que en la ira el enojo del hombre no funciona no opera la ira la justicia de Dios nos dice enojaos pero no peguéis tengan cuidado no se ponga el sol sobre vuestro enojo al calor de la ira decimos disparates ofendemos usamos la lanza atravesamos después nos sentamos en un lugar a meditar y a reflexionar porque le dije esto a mi esposa no debí haber tenido esta actitud con mi esposo con mis hijos con el pastor con el ministerio o Cristo en una oportunidad no se si les conté que estábamos pasando por un momento difícil porque había muerto nuestra hija Sara de 19 años por una negligencia médica y los líderes nos sacaron de la casa donde vivíamos para que estuviéramos no teniéramos tanto recuerdo alquilaron una casa mi esposa y yo estábamos limpiando la casa en un cuarto y de repente veo a mi esposa que está llorando en silencio y yo le digo muñeca que te pasa es que lo que me dijiste hirió mi corazón y yo le dije muñeca lejos esté de mí hirí tu corazón te prometo que más nunca te diré esa palabra yo no sé cuántos años tengo si 14 o 15 años buscando cuál es la palabra para no volver a meter la pata y le he dicho al Señor Señor por favor acuérdame y no me viene la palabra pero después entendí que fue lo que pasó que el Señor vio la sinceridad de mi corazón y agarró esa palabra y la execro la sacó la sacó de mi corazón de mi mente cuántos bendicen el nombre del Señor y a veces al calor de la ira al calor de un enojo de una confrontación decimos disparates y después le pedimos perdón a las personas hay gente que no pide perdón pero hay otras que sí piden perdón entonces Dios va a bendecir grandemente a los que pidan perdón ahora vio lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 al 9 por ahí que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía como para no enfrentar cualquier circunstancia Dios no nos ha dado espíritu de cobardía no estamos capacitados en el nombre del Señor de enfrentar cualquier circunstancia anoche en la tarde estuvimos con la renovación de votos de este maravilloso matrimonio de 35 años en verdad cuando llegó yo no lo conocí porque hay una foto allí es diferente pero eso fue hace 35 años señores wow yo tomé el brazo de mi esposa fue tan bonito tan hermoso o sea me llegó al corazón ver los votos renovados nosotros nosotros el año que viene vamos a cumplir 50 años de cansado digo de casado de casado pero fue tan bonito tan hermoso aquello yo me sentí muy contento y cuando y cuando él y cuando él repetía las palabras yo sé bueno que he fallado pues en una relación siempre hay inconvenientes pero ver wow hicimos un pacto y un compromiso con Dios ¿me entiendes? y hay que seguir adelante es un privilegio a veces yo me siento así oye oye muñeca yo bueno si Dios me va a llevar que me lleve a mí primero porque yo yo creo que yo no podré aguantar una cosa como esa y ella me dice lo que pasa es que tú eres egoísta tú me quieres dejar el dolor a mí mejor es que sigamos aunque estemos mascando el agua con un con un bastón Señor te bendiga y que nos digan mira allá va flecha veloz Señor te bendiga bueno Señor cuando tú quieras pero es es mi hermano después de la salvación del alma y el perdón de los pecados no hay nada más maravilloso que el matrimonio y la familia y ese concepto de familia es eterno porque él está siendo la familia aleluya que ha sido lavada con la sangre de Cristo donde estaremos con él siempre con el Señor aleluya pero hay dificultades hay situaciones entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía como para no enfrentar las circunstancias sino que nos ha dado espíritu de poder poder es autoridad tú y yo tenemos autoridad la iglesia tiene autoridad nos ha dado también amor porque el amor todo lo puede todo lo soporta es la mejor inversión que podamos hacer porque nunca dejará de ser las profecías se acabarán ya no será necesario la ciencia ni siquiera hablar en lenguas pero el amor siempre permanecerá alabado sea el nombre del Señor y no solamente nos ha dado espíritu de poder de amor sino que nos ha dado dominio propio dominio propio es tú tienes el control cambia de canal cambia de canal cuidado con la lanza alaba al Señor adora al Señor toca el arpa iglesia toca el arpa que el arpa atrae la presencia de Dios sobre nuestras vidas aleluya vamos iglesia que bonito sería que el esposo le dijera oye tengo años queriendo que tú cambies algunas áreas y he venido arrojándola desde hoy te prometo que voy a usar el arpa voy a adorar al Señor porque esto no es por fuerza esto es por mi espíritu ha dicho Jehová Dios de los ejércitos aleluya aleluya los jóvenes se caen mentirense y se debilitan pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza se remontarán aleluya así que iglesia toca el arpa en el nombre de Jesús utiliza la lanza para en el nombre de Cristo en clavar los sentimientos pecaminosos las sombras de la carne en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya toca el arpa iglesia toca bien para que el espíritu de enojo de celo de desconfianza y de temor que era lo que estaba en Saúl se vaya en el nombre de Jesús así que tranquilo dale la vuelta Jerico tocando el arpa que los muros van a caer y vas a ver los resultados en el nombre del Señor toca el arpa toca aleluya Dios hará milagros Dios hará salvación porque Él te ha escogido para que seas un canal una herramienta en las manos del Señor aleluya bendito así que dale la vuelta Jerico alabando a Dios y glorificando su nombre Saúl además del enojo tuvo celos ¿alguna vez usted ha tenido celos? yo si por allá si se siente eso por aquí por Nueva York no sé pero allá en la iglesia mía tengo que luchar con esto fuerte y era la emoción más profunda del Rey lo estaba experimentando pero miren esto Galatas 5 19 qué bueno es el Señor así leemos nosotros en el mundo religioso hermanos vamos a leer la palabra santa del Señor preste atención porque Dios quiere hablarle hoy y manifiestas el del 19 Galatas 5 y manifiestas son las sobras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lasidia oye un hombre lasidio es terrible yo tengo un hombre que fue lascivo hoy es un siervo de Dios me fue a consultar una vez y me dice pastor yo no yo no tengo salvación yo creo que Dios no me puede perdonar a mí pero porque tú porque tú tú dices eso pastor mire no 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 Dios no yo he hecho cosas malas terrible usted no se imagina pastor lo que yo he podido hacer pero no me decía que era hasta que en otra segunda reunión estaba tocado estaba el hombre estaba arrepentido y me dice pastor ve nuestra familia es una familia de muchas rumbas bonches que se llaman fiestas los fines de semana nuestra familia eso es de fiesta en fiesta de rumba en rumba mucho licor y mi mamá es la primera que toma y ha resultado que en una de esas borracheras cuando me di cuenta me acosté con mi mamá ese es un hombre lascivo no tiene restricciones se puede acostar con su cuñada se puede acostar con un hombre siempre un hombre ese es un hombre lascivo no tiene frenos wow aquello era primera vez y bueno tuvimos dándole la asesoría necesaria de lo que es el poder transformador de la sangre de Cristo del poder de la palabra y de la unción del Espíritu Santo para santificarlo y que él eso era una carga de alguna manera tenía una carga de conciencia terrible y él comenzó a llorar y a llorar y le dio su corazón al Señor hoy es un pastor hoy es un siervo de Dios tiene una familia extraordinaria porque nadie es capaz de limitar el poder de santificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la palabra a través de la sangre y a través del Espíritu Santo de Dios pero leemos así y manifiestas son las obras de la carne que son adulterios que quedan viendo a veces y si sabían que había un adulterio en la iglesia fornicación pero con una voz de trueno inmundicia lascivia idolatría los idolatras no entrarán al reino los hechiceros las obras de la carne enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejía y volví a tomar que desgracia Dios ayúdanos Padre Santo hasta cuando tendré que soportar lo que sí es Señor pero así es el ser humano y el religioso no mira hacia adentro mira hacia afuera y es lo que pasaba con Saúl que no estaba mirando hacia adentro estaba mirando hacia afuera su puesto estaba en peligro y humanamente él lo analizó de esa manera herejías comienza envidia homicidios borracheras orgías todo es igualito los que practican tales cosas no es el aban el reino de los cien que Dios nos ayude hermanos míos nuestras armas no son carnales aleluya no son carnales sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas amén derrumbando todo argumento en el nombre de Cristo no se no 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 se trata de la lanza no sigas usando la lanza porque la violencia engendra violencia y todo lo que sembrar es eso también cosecharás y por allá en Venezuela hay un dicho quizás en toda Latinoamérica que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazo lo que le viene es candanga como dicen allá con burrundanga así dicen allá o sea lo que le viene es un resultado bastante fuerte entonces Saúl tuvo celos entonces pero el celo era la la emoción más profunda que le estaba dañando también en el nombre de Cristo Jesús enemistades celos pleitos iras contiendas celos en el matrimonio en la familia en las empresas celos ministeriales porque él sí y yo no obras de la carne dicen que no heredarán el reino de los cielos miren la definición del celo sentimiento que experimenta una persona cuando siente que otra prefiere a una tercera en lugar de ella si la gente prefería realmente a David y eso desató una pasión desordenada de tal manera que acuérdense que se habla de crímenes pasionales por celos si eso puede influenciar arrojar la lanza Saúl tuvo desconfianza también de David y desde aquel día dice el versículo 9 Saúl no miró con buenos ojos a David después del cántico de las mujeres entonces algo pasó en el corazón del rey algo pasó del cual nunca pudo recuperarse es como cuando entró Satanás en el corazón de Judas no pudo superarlo ya formaba parte de esto quiero terminar de la siguiente manera porque al final también tuvo temor de David en los versículos 12 13 6 15 la desconfianza le hizo sentir temor y lo alejó de su compañía si y lo puso en primera fila primera línea para que los enemigos los filisteos pues lo asesinara en verdad hermanos las confrontaciones no nos gustan yo no quiero ser confrontado ni quiero confrontar a nadie como ser humano no nos gustan las confrontaciones pero a veces son necesarias porque nos van a permitir identificar nuestras debilidades y también nuestras fortalezas y cuando ya están identificadas somos responsables ante el Señor porque yo tengo que accionar activarme en el nombre de Cristo para poder vencer para poder de alguna forma en el nombre de nuestro Dios poder superar todas estas cuestiones si porque ellas revelan todo este tipo de cosas creo que debemos andar en novedad de vida así que iglesia en el nombre de Cristo la lanza no es para nosotros la adoración así que toquemos el arpa en el nombre de Jesús dejémoslo pues todo al Señor ocupémonos en el nombre de hacer de hacer los cambios necesarios y asumir nuestra responsabilidad en cuanto a lo que es la vida cristiana porque Saúl valoraba más su posición que lo que es pues su vida interior la adoración y alabanza siempre serán más eficaces que la lanza yo les voy a pedir que se pongan en pie un momentito por favor en el nombre del Señor y quiero repetirles este texto segunda de Corintios 10 4 al 6 porque nuestras armas no son carnales nuestras armas no son la lanza sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza así que devolver la lanza es pagar mal por mal y la palabra del Señor lo prohíbe no paguéis a nadie mal por mal sino vence con el bien y el mal en Romanos 12 17 al 21 también dice que esto no es cuestión de ojo por ojo y diente por diente en el nombre de Jesús alabado sea el nombre del Señor a Cristo le decían hijo de David genología o corazón pero Jesús le dijo a Pedro guarda tu espada en la vaina guárdala mi reino no es de este mundo esa no es la forma de operar gloria al nombre de nuestro Señor así que en el nombre de Cristo usemos la adoración el arpa que es señal de bendición de paz de sosiego de adoración al Señor cuantos dicen gloria al nombre de Cristo quisiera orar somos seres humanos y cuando alguien te viene y te dice y se tongonea como decir pastor quiero hablar con usted quiero decirle que usted no sirve como pastor aquí en la iglesia tú tienes ganas de usar la lanza dicen que Pedro le quitó la oreja al ciervo pero él no le tiró él no era experto como para definir que le iba a dar aquí no le tiró al cuello a quitarle la cabeza solo que lo agarró porque no era un experto era un pescador usted no sirve como pastor tú tienes que bajar la cabeza amén usted debería ser el director de coritos de la iglesia porque usted bueno allí más o menos usted se defiende Dios allí entonces uno tiene que usar la lanza o usar el arpa y yo prefiero usar el arpa y la iglesia debe usar el arpa porque el arpa te lleva a la presencia de Dios y los demonios no se aguantan a la presencia de Dios y los demonios tienen que huir y el orgullo y la prepotencia y la altanería tienen que irse en el nombre de Jesús aleluya aleluya alaba la gloria de Dios y que le dijo y que le dije bueno hermano gloria a Dios ore por mí Dios no nos ha dado espíritu de cobardía como para no enfrentar las circunstancias pero allí entonces es que tenemos que poner en práctica lo que es la tolerancia la paciencia el amor de Dios la misericordia del Señor y bueno es como alguien que me dijo me voy de la iglesia pastor aquí hay un montón de gente que son pecadores bueno la constitución de nuestra iglesia dice que somos una comunidad de pecadores que nos reunimos para buscar la perfección en el nombre del Señor pero aquí nadie se perfecciona me voy para una iglesia donde se alabe a Jehová y que el pecado quede fuera y me acondré de Adrián Roger un pastor pastor bautista y entonces que el decía mire iglesia perfecta no la va a conseguir usted es lo que va a trasladar sus problemas de una iglesia a otra y si por alguna razón alguna vez la consigue no entre porque usted la va a echar a perder aleluya si hay debilidades pero luchamos contra ellas en el nombre del Señor cada día queremos ser más santos más íntegros más honestos más fidedignos en el nombre de Cristo que Dios nos bendiga que Dios nos guarde y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes Padre te damos gracias bendecimos a tu pueblo Señor ayúdanos a saber cuándo usar y arrojar la lanza y cuándo usar el arpa Señor porque nos vamos a evitar muchísimos problemas gracias Señor por la bendición de estar aquí con el Pastor Radamés disfrutar de la presencia del Señor en la adoración por el compañerismo y la bendición de la amistad gracias te damos Señor bendigo a la iglesia de una manera poderosa que el poder del Espíritu Santo cada día les dirija más a buscar y acercarse más al Señor porque si ustedes se acercan si nosotros nos acercamos Él se acercará a nosotros Aleluya Dios los bendiga Dios les guarde Pastor que Dios nos guarde del Espíritu de envidia y de competencia que nunca nos sintamos amenazados cuando Dios use alguno de nosotros para vencer a un enemigo que era común como era Goliath Amén que todos aquellos que Dios usa lo está usando para su gloria y para su propósito así que no podemos estar contra aquellos que Dios está usando para hacer algo a favor de su propósito porque todos estamos del mismo bando en el mismo ejército Amén gracias Padre bendito gracias valoramos tu palabra por eso es bueno venir a los cultos y exponernos a la adoración a la presencia y siempre tú tienes una palabra gracias por los mensajeros en el mundo entero los ministros que tú has llamado y que tú le has dado palabras para que alimenten nutran la fe de los santos hasta el día de Jesucristo porque todos dependemos de una palabra que ha salido de la boca del Señor y más en un tiempo como este tan peligroso gracias por la realidad y la verdad de esta palabra sencilla poderosa real y muy necesaria y pertinente en todo tiempo nos vamos de aquí Señor aunque es una palabra que fue predicada con gracia y nos reímos pero hay una seriedad muy profunda en esta palabra ayúdanos Señor que guardemos la agresividad la ira las reacciones naturales carnales y usemos las armas espirituales de nuestra milicia que son Señor el fruto del Espíritu como tú nos has enseñado gracias por la palabra la valoramos la estimamos y ahora vamos a nuestros hogares a vivir esa palabra Señor yo extiendo mi diestra en tu nombre para bendecir a tu pueblo no solamente a nosotros sino a los hermanos del Bronx y también a todos los santos que están saliendo de las iglesias o de los lugares de adoración y también los que van a ir a adorar esta tarde como los hermanos de New Jersey pero en el mundo entero hay muchos horarios o los domingos cuida tu pueblo que no haya nada triste ni lamentable que nada pueda oscurecer el panorama de nuestra adoración Señor en una nota discordante gracias llévanos bien cuídanos Señor nuestro Dios hay un viaje largo a nuestros hogares una hora dos horas hora y media los casos son distintos así que guárdanos que seamos prudentes al manejar haciendo nuestra parte como buenos mayordomos y tú entonces cumplirás siempre tu palabra y tu pacto la bendición tuya vaya con tu pueblo gracias en el nombre de Jesús Amén dale un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga